En febrero tendremos para ti dos talleres increíbles para celebrar San Valentín. El 9 está de Leite Tántrico para Parejas, perfecto para aprender masajes, fundamentos del Tantra, erotismo en solo 4 horas. Muy bueno para que te introduzcas en este camino. Y el 23 de febrero, viernes también, tendremos de Leite Tántrico Rojo. Este taller es importante que estés libre, que te sientas tranquilo con tu cuerpo, con tu sensualidad, para que aprendas el masaje Lingam y Yoni, que es un toque con intención de sanación y expansión del placer en la zona genital. Vamos a enseñar el nivel básico con un modelo, una persona de apoyo para que tú lo puedas aplicar en tu pareja. Es un taller divino, ya muchísimas personas han participado y quedan sorprendidas de todo lo que deberíamos haber aprendido, ojalá desde el colegio. Así que si quieres más información, puedes contactarte con nosotros y te invitamos a que San Valentín y Febrero sea un mes delicioso de erotismo y mucha sensualidad.